Ahora que corrigen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire, que te he secado a ti la piel mi amor Soy de la calle, donde te lo encontraste a él, no me compare Baje a la tierra en un bincel por ti, perdonado Que yo no me parezco a él, ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que nos es clave Yo soy tu alma, tú eres mi aire Que nos es clave, tú eres mi aire Que nos es clave, tú eres mi aire Yo soy tu alma, tú eres mi suerte Que nos es clave, tú eres mi alma, yo soy tu alma, tú eres mi suerte ¡Gracias!